El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso fin simbólicamente a la invasión de las tropas en Irak. El mandatario celebró y calificó de exitosa la labor de sus soldados, quienes dejaron un país destruido y con graves secuelas para su población. Luego de casi nueve años, las tropas invasoras de Estados Unidos en Irak saldrán definitivamente del país. Las fuerzas ocupantes dejaron un sistema de gobierno en que las corporaciones estadounidenses controlan la mayor parte de los negocios del petróleo. Como su comandante en jefe, les digo que esto forma parte de la historia. Las tropas que quedan saldrán de Irak con su cabeza en alto. El costo ha sido muy alto para el pueblo iraquí. Cerca de un millón de personas murieron durante el conflicto desde 2003. El uso de bombas y municiones con uranio empobrecido deja una estela de contaminación por todo el país. El uso de este tipo de armas está asociado con la aparición de nuevas enfermedades de muy difícil diagnóstico, el aumento abrupto de malformaciones congénitas y cáncer entre recién nacidos y adultos. Otras herencias de la ocupación son el desempleo, la inseguridad, la falta de electricidad y agua potable. Aunque la economía experimentó un rápido despegue, es totalmente dependiente de las exportaciones de petróleo. La apropiación de los hidrocarburos fue la razón para la invasión a Irak, que quedó en evidencia cuando no se encontraron las armas de destrucción masiva que exponía como argumento el expresidente George W. Bush para emprender la guerra. Una de las empresas más beneficiadas de la explotación petrolífera ha sido la estadounidense Hallie Burton, una compañía de la que el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney fue su máximo ejecutivo. Basándonos en las significativas reservas de energía, los recursos energéticos del mundo y si ustedes ven la demanda de energía en el futuro y se fijan en la capacidad de Irak para cubrir esas demandas, Irak es significativamente importante, sin considerar que es el flanco occidental de Irán, donde hay armas nucleares, es decir, cuando comienzas a pensar en lo estratégico, es simplemente increíble lo importante que es este país, en esta región en particular, en este momento de la historia. Los iraquíes de la ciudad de Faluya, una ciudad arrasada en 2004 por las fuerzas armadas de Estados Unidos, celebraron la partida de las últimas tropas extranjeras de su patria. Al fin pudieron sentir una alegría después de la devastación.